Sí, buenas tardes, mi nombre es Porfirio Ceballos, soy de Panamá. Esto represento la cadena yuca en la parte agroindustrial y venimos participando con el Prisca hace más de cuatro años, en donde el programa ha influido beneficiosamente a nuestra empresa, donde tenemos una empresa de snack, elaboramos varios productos, pero principalmente estamos hablando de yuca en chip y hemos logrado tener muchos conocimientos, gestiones de calidad, de transferencia de conocimiento con el programa Prisca y para nosotros propiamente, para nuestra empresa, esta gestión ha sido de gran beneficio. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Nuestra empresa se llama Industrias Majasec S.A. ¿Y con yuca, desde cuándo han incursionado? Bueno, nosotros venimos incursionando desde los años noventa, haciendo ensayos en campo por iniciativa propia, buscando la variedad adecuada para que diera el punto óptimo para elaborar el chip, hasta que, en fin, pues logramos conseguir una de ellas, que es la mejor. Y ahora, pues, con la injerencia del programa Prisca y el enlace con el IDAP, Instituto de Investigación aquí en Panamá, hemos hecho validaciones y dentro de las variedades que se han hecho estudios en campo, hemos logrado validar una de ellas, una variedad muy prometedora, ¿no?, en el campo de lo industrial. Pero, como industrial, espero, pues, no solamente llevar o realizar, desarrollar la agroindustria en yuca, solamente en chips, sino llevarlo a otras industrias, a otras, sacar otros productos con otras variedades, ¿no? Ajá. ¿Y cuál ha sido el aporte, digamos, del consorcio para poder usted llevar a cabo el proceso, digamos, andoindustrial? Y hablamos, digamos, en el contexto de Prisca. Bueno, ha sido de gran beneficio en el sentido de que incluso hemos podido llegar a otras fronteras, a seminarios donde hemos tenido más conocimiento de gestiones empresariales, gestiones industriales, y, pues, estamos en esa forma de querer hacer nuevos productos con el conocimiento que hemos adquirido. Gracias. Gracias.